Música 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 Otra vez Bueno, pues cuéntame un poco en qué consiste la carroza Pues la carroza consiste en un tema musical en el que se trata de cuatro figuras que son un cuarteto de cuerda Con un violonchelo, dos violines y una flauta Y el tema de adelante es un baile de máscaras Luego el final de la carroza consiste en un piano con un violinista Tocándole el piano Muy fina, ¿no? Muy bonita Es lo que queremos, que hemos intentado que sean lo más fina posible Y eso es el tema de la carroza Y mucha calidad este año las carrozas Bueno, en general las carrozas son lo más muy buenas Este año ha sido de los años... Perfecto, muy bien Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!